¡Hey! ¿Qué más, parce? El día de hoy vamos con el caso número 18 y esta sería la mezcla. Este sería pues nuestro caso de F2L, recuerden que lo insertamos por acá, desde este ángulo acá atrás, acá y por último acá. Empecemos. F-R B-R B-L Y por último, F-L Aparte, espero les haya gustado el video. Como siempre digo, suscríbanse. Nada, mis cuchos. Nos vemos en otro video. La buena. Bye.